Rainbow High ¡Eso es, Sabrina! ¡Aplausos para la actuación más valiente de la historia de Rainbow Vision! ¡Gracias, Sabrina! ¡Sabría que eras la verdadera estrella del grupo! Y me encantaría ayudarte a lanzar tu carrera como solista. Sería increíble trabajar contigo, pero ¿representarías a Delilah también? Ella escribió la canción que canté y quisiera trabajar con ella en la creación de un álbum. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me encanta! Al acercarnos a la última presentación de la competencia, nos queda una pregunta. ¿Habrá consecuencias para las Rainbow Divas por haber cambiado la canción, participantes y... Bueno, romper todas las reglas, o Rainbow High va a poder conseguir una excepción. Mientras esperamos a las juezas, les recordamos a todos que después de la presentación, empezará la votación final. Y... ¡uh! Hablaremos luego, Glitch volvió al escenario. Todo se resume a esto, la última actuación de la competencia de este año, desde Sol Select, ¡Las Royale 3! ¡Vamos, Rainbow Vision! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que me haces? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rainbow Vision! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Royal Dream! Fue la última presentación del Rainbow Vision. Eso significa que es hora de sacar sus teléfonos y votar. Pero antes de eso, me están diciendo que las juezas van a hacer un anuncio. Gracias, Reina. En cuanto a los cambios sin autorización que han hecho las Rainbow Divas en su presentación, luego de considerarlo, las juezas decidimos que no nos queda otra opción más que descalificarlas de la competencia. ¿Qué dijo? ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Perdieron! ¡Sí! ¿Qué? ¿Todo nuestro trabajo no ha servido de nada? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Lo siento tanto, Sabrina! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¡Me alegra haberlo hecho! ¡Oh, wow! ¡Así han hablado nuestras juezas! ¡Rainbow High no está en la final por primera vez en la historia de esta competencia! ¡Y! ¡La votación entre Shadow High y Soul Select va a empezar ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es muy intenso! ¡No puedo ver! ¡¿Quién lidera?! ¡Shadow High! ¡No! ¡Soy Select! ¡No! ¡Shadow High! ¡No! ¡Oh! ¡Están cabeza a cabeza! ¡Diez segundos! ¡En tres! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Teléfonos fuera! ¡En sólo un momento sabremos quién ganó! ¿Juezas? ¿Están listas? ¡Los votos han sido contados! ¡Ya es hora de revelar quién ganó el Rainbow Vision de este año! ¡Señorita Hilton! ¡El escenario es suyo! Las ganadoras de la competencia de este año son las Royal Three de Soul Select. ¡Felicitaciones por su trabajo a todos los competidores! ¡Pero el mayor elogio se lo merecen las ganadoras! ¡Las Royal Three! ¡No puedo creer que hayamos ganado! ¡Gracias Rainbow Vision! Halón! ¡Felicitaciones! ¡Lo ganadoras de la competencia de los Hijcitos. ¡Oh!